Vámonos con el burro Van Ranking, que resulta que, oye, mi burro no, ya no la ve venir, ya no la ve venir el pobre. Lo rechazó Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Yo digo que eso es un veto. ¿Quién se va a arriesgar a contratarlo en Televisión Azteca si el mero jefe lo está mal mirando y le está diciendo tú no, burro? Tú no, muchas gracias, no quiero ir. Ahorita no quiero entrevistas, burro. Ajá, porque el burro le dijo que fuera a entrevista, ves que el burro tiene su canal. Ah, sí que lo quería entrevistar. Y le dijo que no, le dijo que no, este, Ricardo Salinas, que ya ves que aparte el tío Ricardo es tremendo, ¿no? Tremendo en redes. Bueno, total que el burro, además, ayer subieron un video de la cotorriza. Y la verdad, yo no sé, no recuerdo haber visto un video donde el burro estuviera en tan malas condiciones. O sea, estaba muy borracho. Ah, ok. Pero muy borracho, ellos mismos hasta hicieron burla y le decían que era como el borracho incómodo, ¿no? Los de la cotorriza. Pues no tan, era más bien su compañero que iba. Sí, porque pues ellos son sus anfitriones, ¿cómo le iban a decir? Ellos como que nomás se reían, trataban de hacer que el momento fuera, que el programa fuera divertido. Ok. Porque yo pienso que hay un momento, una línea muy delgada, donde el borracho resulta que no es divertido. Es hostigoso, es fasti, ¿no? Entonces, ella, el burro, este, la verdad, a mí me dio pena. A mí me dio mucha pena porque no tiene 20 años. O sea, no es como, ay, pues ahora se le fue la onda, ¿no? Pues sí, pero cuando te emborrachas, si tienes 20 años parece que tienes 10 y si tienes 50 parece que tienes 20. O sea, te desinhibes y haces las tonterías que seguramente hizo este señor. Sí, pura tontería decía, o sea, de repente no podía hilar sus ideas, no podía dar un punto de vista. Porque acuérdate que la cotorriza se basa en anécdotas que la audiencia cuenta. Entonces, de repente cuentan anécdotas muy fuertes. Las clásicas. Ajá, cosas hasta de, pues de que, ay, de que mi primo, que no sé qué, me metí con mi primo y que no sé qué, y eso contaban. ¿Quién se metió con su primo el burro? Pues no, las anécdotas, en las anécdotas el público. Y luego, y luego también estaban fumando de la marihuana. Sí. De la green. ¿Cómo? De la verde. La verde, ajá. Aquí no se dicen nombres. Este, estaban este... Que se puso de pechito el burro, ¿es cierto? Pues sí. Sí. Sí, sí. Y, pero aparte, era muy impactante verlos consumir, verlos alcoholizados, verlos así. Este, a mí en lo personal me sacó muchísimo de onda. O sea, sí fue algo que yo no había visto. Siento que... Que el internet sí es permisivo, pero siento que hay algunos que ya están cruzando líneas. Pero es que aparte, bueno, si está diciendo que lo corrieron y ninguna justificación le dieron, y vemos esto, pues ahí está la, ahí está la vel. ¿Por qué, verdad? Sí, porque si llegaba así a miembros, ¿no? Si llegaba en esas condiciones... No se está ayudando nada, él mismo. No, no, no. Al contrario, el público está entendiendo a través de sus actitudes, ¿no? Luego, por ejemplo, él dijo que los programas de espectáculos son una mierda. Y yo decía, pues así que tú digas, mucha cosa muy cultural has hecho burro. Pues la verdad es que no, burro. Pues desde el calabozo. El calabozo era un programa donde dos personas, dos hombres, decían una bola de estupideces durante dos horas con irreverencia, sin aportar cultura, sin aportar a veces ni entretenimiento, porque solo se entretenían entre ellos. Entonces, pues ahora sí que, perdóname, pero pues tu programa ese sí me parecía que era un poquito más caquita, la verdad. Con todo respeto. Con todo respeto, porque así se refiere a los programas de farándula. Y luego decía el compañero que estaba al lado, decía, es que amargo llevarse este pan a la boca después de hacer programas de chismes. Y dices, pues no sé qué es más amargo si ver que tu compañero está totalmente ebrio a tu lado, ¿no? Y no hacer nada y monetizar, pues eso a mí me parece también muy desagradable. Sí, qué curioso. Con todo respeto. O sin respeto. Bueno. Pero qué cosa tan fea, honestamente. Y a mí me encantan los cotorros, me fascina lo que hacen como estando peros, pero sí creo que también están al borde. No sé, siento que están a dos segundos de convertirse o en Ricardo o Farrell en su peor versión o Adrián Marcelo en su peor, peor versión. Creo que están en esa línea y no es una línea bonita. Ah, pues sí. La verdad. Mira, tenemos 697 likes y queremos llegar a mil por lo pronto. El calabozo de cultural nunca tuvo nada, dice por aquí Abdel. No, porque en el mismo programa él dice que los formas de farándula son caquita. Y dices, y acabas de contar que en el calabozo lo máximo que hacían era que Johnny Laburiel se bajó los pantalones y tú le viste todo su cuerpecito de frente. No, hombre, guau, qué elegancia. No, bravo, bravo, qué bárbaros, qué gran entretenimiento de primer nivel. De primer nivel. En el calabozo trataron mal a uno que murió, se me fue el nombre, dice Abdel, no sé, no recuerdo ese episodio. Pues humillaban a Sammy. A Sammy, humillaban a Sammy. Ahí empezó Sammy, ¿no? Sí. Claro. No vean esos programas de vulgaridades, dice KG, como la cotorriza, mala influencia. Tú muy bien, mi KG. Pues sí. Pero bueno, no hay que decir que no lo veamos. No, cada quien puede ver porque estamos hablando entre el mundo de adultos. Pero creo que se están pasando, como diría mi Lupe D'Alessio. A mí también me salió un comercial en el en vivo, mi ganso, quién sabe. ¿Qué pasa? Ahorita salió un comercial. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que algo está cambiando en YouTube. En YouTube ya están, las reglas cambian como en Big Brother. Ay, que también estuvo en Big Brother. No, hombre, qué culpo. Ay, no, no, qué bárbaro, burro. Y miembros al aire, ¿qué? Y miembros al aire. O sea, toda su vida, aún teniendo casi 60 años, sigue hablando de las partes íntimas de la gente, ¿no? Eso es lo gracioso. Y sigue como... Y además su psicología en los programas, o sea, su comportamiento es como si tuviera 16 años. Bueno, pero simplemente exhibirse en estado de inconveniente en un programa, pues... Oye, que por cierto, el burro en este programa comentó que hace algunos años había un memorándum en los pasillos de Televisa que decía que la única persona que podía fumar en los foros de Televisa se llamaba Jorge Ortiz de Pinedo. Guau, no, pues qué favor. Y entonces, y ahora, o sea, como esto está hablando de ochentas, noventas, ¿no? Cuando ya ves que en los noventas él era el gran comediante de Televisa. O sea, y como ahora, pues, tiene un problema durísimo de respiratorio. Algo que en su momento hasta, no sé, lo presumía, soy el único. Claro. Que darle algún tipo de poder o algo, ahora seguramente lo está lamentando. Sí, o sea, él se sentía súper poderoso, ¿no? Así de yo puedo fumar y los demás. Y... Ajá, y mira. Bueno, no sabemos si lo hizo, yo nada más lo solté al aire, pero... Pero yo creo que sí, porque para que estuviera en un memorándum era porque no le podían decir nada, ¿no? O sea, tú lo veías pasar con su cigarro y tú no podías decirle como productor, oye, no dejes, oye, aquí no se puede fumar. Para eso había un memorándum, ¿no? Y Verónica, Verónica fumaba... Verónica también. Fumaba hasta en los programas, pero bueno, no en... se veía en los comerciales, ¿no? Y mírala ahora. También habla bien. No puede ni hablar. Híjole, no fumen, es bien feo, yo dejé de fumar hace como nueve años, ya, nueve años. Sí, pero estas personas que fumaron toda la vida, Raquel Pankowski, le dio... Se llama Epoch, ¿no? ¿Eh? Epoch, creo que la dio... Raquel Pankowski murió de algo así, ¿no? Sí, 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 Raquel, como... hace como quince años, ya la habían diagnosticado. Y siguió fumando. Talina Fernández sigue fumando. Sigue fumando Talina, sí, ¿no? Ajá. Ajá. Ajá.